Bueno, atentos a este anuncio a nivel nacional porque va a ser difícil que llegue a Bahía Blanca. En las últimas horas el gobierno firmó un acuerdo con las grandes cadenas de supermercados y con frigoríficos para lograr cortes más baratos o los cortes más populares que tengan una reducción importante en el precio. De todas maneras fuimos a averiguar hoy a distintas carnicerías de la ciudad. ¿Pueden llegar estos cortes más baratos? Esto no decía. Se ha consolidado un 25, un 30% de aumento más o menos. Incluso de ayer a hoy también aumentó la carne. Ayer llamé a la Cámara de Carniceros de la Capital Federal y aumentó un 4% la carne de ayer a hoy. Por ahora lo quieren armar con el asado, el vacío y el matambre, lo que se llama el completo. Pero en mi opinión siempre llegan tarde, desproporcionado y desigualmente. O sea, esto va a salir para los grandes supermercados en la Capital Federal, el conurbano. Ya falta muy, muy poco realmente para que las fiestas vengan y recién lo estaban apalabrando. Los exportadores necesitan exportar, el hueso le queda y van a hacer un convenio como para bajar un poco el hueso, o sea, el asado, y llevarlo a algo así como 400 pesos. Hoy ya ronda los 600 pesos el asado. Y es que es muy difícil que se pueda instrumentar. Y a los negocios pequeños como nosotros nos dejan afuera.